La autoridad no sabe dónde está Pretenden enjuiciar los males de una sociedad Y quieren que vengamos a comer Malditos los que ven en sangre para entretener No saben dónde está La tolerancia La gente dirá Que a viejos de pueblo ya no hay más que hablar Viejos del cuerpo al vacío La gente dirá Viejos del cuerpo ya no hay más que hablar Viejos del cuerpo al vacío Tal vez No es fácil entender Tal vez no hay nadie más que nosotros Los necios que se burlan de esta situación Se pueden ver entretener No saben dónde está La autoridad no sabe dónde está Comercializan las desgracias de la familia Y quieren que vengamos a comer Malditos los que ven en sangre para entretener No saben dónde está La gente dirá 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 Gracias.